Reales, reales, reales. Porque el mundo espiritual es más real de lo que pensamos. Y si no manejamos el mundo espiritual, es difícil manejar el mundo material. Porque el mundo espiritual tiene más poder. Primero lo espiritual, lo espiritual sale de lo material. Tiene más poder que el material. Usted puede hacer lo que usted quiera, un ejemplo, usted puede querer hacer lo que usted quiera en su fuerza, estudiar, carrera, quiere porrezar, trigo, matrimonio, santo, todo lo que sea. Pero si hay fuerzas espirituales negativas, demoníacas, ahí alrededor, usted puede hacer lo que sea que es una porreza. Porque ellos se incluyen en todo eso. Y cree usted que ese es, apenas ese es, que es usted, o que el vecino, o que sea, que la mala suerte, que no sé qué. Porque dice el cuento, no es nada de eso. Es cosas espirituales que hay. Que están en la mente y están dentro de usted. gobernándolo. Así como lo escucho. Parece mentira yo, la verdad. Ya he ido aquí, ya es el tercer día que estoy aquí. Ayer conocí, bueno, ayer estuvimos aquí unos varios. La mayoría, pues, no me conocen. Por lo tanto, voy a presentar un poco para que entrara en una sintonía. Puedo al menos tratar de nivelarlo. Vamos a comenzar hoy en la mañana un poco y la tata vamos a continuar ya una forma más práctica de lo que vamos a hacer aquí. lo tenemos todo el día. Entonces, es una ventaja para eso. Bien. Como le decía el hermano, mi mujer no hay niños, los sonidos en Seahua Sintoma. Por la gracia de Dios, la gracia de Él, porque no lo buscaba, Él me introdujo en esta área de militar, liberación, sanidad. Yo sintetizo lo mismo de lo que es estar influenciado del espíritu maligno. Porque yo estuve muy demonizado. Antes de ser cristiano me estaba muy demonizado. E incluso cuando fui ya en el cristianismo seguía demonizado. Seguía con demonios. Yo era la persona que me acostaba y mi cuerpo, yo sentía que de mi cuerpo yo volaba a salir. Me acostaba y a veces me quedaba paralizado. Se sentía que una fuerza se me entraba y me dejaba paralizado a lo que me vuelve. Y yo estaba despierto y me dijeron pero no me lo dobbio. Yo sentía que a veces se sentaban al lado de mí, mi cama. Yo sentía que el colchón se me hundía. Todo eso sentía yo. todo el ejercicio malignos. También de enfermedades. Yo sufrié a mí un tema de enfermedades. Bastante. De alergia, bastante alergia. Tachicardia. Sufrié mucho de Tachicardia. Yo era la persona que me acostaba y en vez de estar yo al estar yo durmiendo, o sea, descansado en la cama, en vez de estar yo el corazón ya latiendo tranquilo porque estaba reforzado. Era lo contrario. Boom. 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 Todo eso yo sufría. Y muchas cosas más yo sufrié yo que las enfermedades. Dolores. Muchos dolores sufrié Dios en las espaldas. Usaba siempre y usaba lleno comprens y cosas así para poder o ir al teocrático para medicina. Todo usaba usaba yo ya. Usaba lo que tenía pasado que usaba. Hacía muchas cosas. Bastante. Bastante. Y todos son de que me hicieron que eran espíritus malignos también. Entonces, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso y que pasa eso. Gracias a Dios que Dios me estaba usando prácticamente permitió todas esas cosas para que yo me incluyera en este ministerio de liberación y sanidad física. Yo solamente no hago esto. Yo hago muchas cosas en la iglesia en la iglesia. Gracias a Freddy con la iglesia, sismo en la iglesia, como parte del comité de la iglesia, varios comités de allá. Ha habido el patrón de muchas cosas. O sea, para un equipo para un parque ese mamá no es mi historia, ¿ok? Mi judiciario le trago a la gente de la iglesia, le trago a la gente de otras iglesias, de otros estados, del mundo entero, porque yo uso la de internet. Usted no utiliza de irnos a ver a mí y de ir allá a viajar a Seattle para ser liberado, para estar de que es sano. No utiliza eso. Lo mejor sería eso, pero el transporte, la lejanía no es imposible, porque hay un lugar de lugares lejanos, es muy difícil. Entonces también la persona se produce una cámara en internet, oye, ¿cómo tiene internet hoy que hacen celulares? Y yo, ahí la administro. Y las personas que dan libres ahí, así es sencillo. Hay muchos testimonios de eso, tengo, la mayoría, el 90% de las liberaciones que he hecho han sido por eso, en tanto, es en internet. Hay más de mil videos de personas que han sido alegradas, que están en internet, han sido mal alegradas, pero que están en cuenta de internet y que pueden buscar y ahí encuentran de todo. Entonces, eso es lo que me dijo yo, yo no he trabado acá, no estaba con los planes de mí, no he venido acá, ni a la hermana no la conocía, ni por vida, ni a nunca hablar con él, ni por pléfano. La hermana se le ha hablado con ella dos pesos este mes por teléfono, pero yo sabía, sabía que que era Dios, el bus que Jesucristo quería que vayan acá, pero uno a veces tiene un buen convencimiento de que Dios quiere que vayan y por eso me vine a buscar al lado y me vine para acá, por fe, porque hay que trabajar para ir por fe. Entonces, y salen a la que trabajo yo y aquí estoy para servirle a ustedes, ¿soy un persona normal como usted? ¿Igual? ¿Igual? No, no es que yo sea una persona que diferente, que sea una, o igual, ¿soy igual? ¿Somos hermanos? ¿Somos gravaditos? ¿Hermanos? ¿Que todos estamos huyendo para alcanzar lo que era seguir perseverando para la salvación? ¿Amén? Para ir con Cristo para arriba, ¿Amén? A subir claro allí, en esa es la que trabajamos bien. Con esa pequeña introducción, pequeña porque es larga, como les decía al principio, hay cosas que uno desconoce, pero están en la palabra de Dios. Aquí hay gente que está batallando y se preguntan el por qué yo actúo así. ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? Yo quiero estar bien, quiero tener una esposa, quiero estar casado, quiero estar bien, quiero estar gozoso, salud, tener buena amistad, tener trabajo, quiero estar todo bien, y lo que pasa es que la esposa no me sale, estudio, trabajo, no me pasa las cosas bien, pero nada, porque todos queremos estar bien. ¿Amén? Todos queremos estar bien. Por eso dices la palabra de Dios y conocer la verdad y la verdad está más libre. Entonces, al conocer la verdad, al conocer la verdad, al conocer la causa, la verdad, esa verdad nos va a ser algo libre, sano, bendecido en todo. Al conocer la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios, ahí está la palabra de Dios. Y sabemos que la verdad la encerra total o al menos una persona que se llama Jesús Cristo, el Señor. Entonces, la verdad es, 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 conocer la verdad porque estará libre. Porque si no conoces la verdad, te mantienes claro. Porque al haber puesto de libre, de la virtud, entonces la verdad, al conocer la verdad, trae un fruto, trae una consecuencia que vas a conocer, que vas a ser libre, que vas a estar bien. Pero al no conocer la verdad, no vamos a estar bien, vamos a estar mal. Y de hecho, mucha gente está mal batallando porque no conoce la verdad. Ahora bien, la verdad, sabemos, repito, está en la palabra de Dios. Pero, para conocer la verdad, tenemos que ir a la palabra de Dios. Pero para ir a la palabra de Dios, debemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos dedicarme a estudiar la palabra de Dios. Pero para dedicarle el tiempo a la palabra de Dios, requiere el tiempo. El tiempo es importante. Debemos sacar el tiempo porque estudia la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que la gente a veces no tiene tiempo por los apuros, por los afanes a otras cosas y no le tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios que es la base de todo. Los apuros, que corren, que tengo cosas aquí, cosas allá. Primero, lo primero, lo primero, palabra de Dios. Al usted conocer la palabra de Dios, viene entonces todo, todo, de ahí todo se desprende. El estudio de la palabra de Dios pasa un plato por el Señor en la oración que es clave. y es que la mayoría de gente no hacen eso, que no pasan tiempo la palabra de Dios. Y a veces quieren que el Señor los use, los use, pero ¿qué? Pasan tiempo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Mire, ahí me ayudó mucho, me ayudó mucho pasar tiempo la palabra de Dios. Yo recién convertido, leí un pasado donde decían hablar de la sabiduría, que era más precioso que el logro que la pata, la sabiduría, sabiduría, sabiduría. Me dijo, entonces busca la sabiduría. Dice que al tener una sabiduría, al tener uno la sabiduría tiene todas las cosas de más. Entonces busca la sabiduría y hacer la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto es esto? Yo decidí ese auténtico y entonces un ejemplo, un tímulo. ¿Qué hice yo? Yo dije a partir un año por septiembre, dije a partir del primero de enero voy a estudiar la palabra de Dios mínimo tres horas diarias. Uno a veces hace compromiso para yo entrar. A partir del primero de enero va a ser tal tajero. Yo hice eso a partir de la palabra de Dios tres horas diarias. Entonces, ahí vivo recapacita enseguida y porque tengo que esperar yo enero porque no enseguida. Así fue. Entonces, tres horas diarias el cuento era eso porque hay que planear las cosas. El cuento ese es ¿cómo pasó el tres horas diarias en la palabra de Dios? Bueno, el día que le llamaba la telefónica de las cosas no me va como me va como me va concentrándome en la palabra de Dios porque decidí que le llamaba bien bien. Y dice yo, dije, ok, entonces debe ser calculé, debe ser de cuatro de la mañana a siete de la mañana. De cuatro a siete. me va a levantar la palabra de Dios. Me gusta pensar enseguida, ok, si un próximo acuesto como si me sigo durmiendo a las ocho de la noche pues me va a caer difícil levantarme en el acupado. Ok, voy a siempre a acostarme antes. Todo fue planeado en una sesión que tú. Voy a acostar a las ocho de la noche. Así que yo a las ocho de la noche estaba, aunque sin sueño, me acosté a las ocho de la noche. Y ahí, a las cuatro de la mañana ya estaba yo bien ya y me puse el cuento de la palabra de Dios. Eso me ayudó mucho. Ok, es clave eso. Es clave la palabra de Dios. Ahí está toda la palabra de Dios. Conocamos bien la palabra de Dios porque ahí están las árabes y todo está ahí. Como le digo la gente, yo, yo nunca me enfoco en los demonios. Yo no ando buscando demonios. Ni mi coño me meto. No tengo que ver nada de los demonios. Parece mentira que así es. Yo no tengo que ver nada de los demonios ni que me meto a Satanás. No tengo que ver nada de los demonios. Nada. Eso era como raro, ¿no? Ahí entonces el reino trabaja en liberación y sanidad y no como el cuento. No. Yo no me enfoco en los demonios. Yo me enfoco en la palabra de Dios. Me enfoco en la palabra de Dios. Eso es lo que hago yo. Porque está todo. Pero es que la institución es lo que dice ahí eso cumple y el culto se acaba el cuento. Eso es lo que dice y eso es señal. Es la palabra de Dios. La máxima autoridad que hay. Entonces siempre la palabra de Dios. No sé por qué usted busca nunca demonios y no sé qué. Nada. La palabra de Dios es la que te va a libertar. Porque si vas a mover un demonio sin palabra de Dios ni lo hagas. Te complica la vida y te vas a hacer pensada peor. Y te vas a encontrar desarmado. Vas a pelear con un goceador pero tú sin alma vas a pelear con un goceador con todo eso que te va a perder. Déjalo no tranquilo hacer ese. Tú sin alma tú sin preparación sin músculo tú sin preparado sin corte no vayas a buscar nada deja tranquilo el cuento ese ya tranquilo ahí. Tienes que estar preparados y la preparación esa es en la palabra. En la palabra. Si usted quiere seguir historia en la palabra. En la palabra. Meditar en la palabra. Pasar tiempo en la palabra. La palabra de Dios. Regularmente las personas pasan ¿qué? Dicen una palabra. Bueno, a mí no pasa algo, ¿no? Porque hay gente que no pasa nada. Hay gente que lee la palabra de Dios. La mayoría de la gente la palabra de Dios todos los días no la estudia. todos los días la mayoría de la gente hasta pastores. ¿Vide? No. Se levantan sus cosas pan, 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 pan. Señor, señor, buenísimo señor. Listo. No. Error. Primero una palabra. Es que primero, primero que arranca todo de ahí afuera perdemos el tiempo y todo. pero si no creen que ustedes ustedes hacen la habitua a la palabra de Dios a buscar al Señor y de ahí es que viene el poder, el esfuerzo y todo. Vamos a batallar. Vamos a hacer las cosas en la carne. Pueden conseguir cosas, sí, claro, pero esas cosas darte como se vaya a tumbar. Porque un día se invita a una palabra, entonces no te pasa en la palabra. No te has rodeado todo el pueblo de la palabra. Entonces no te pasa en hacer las cosas y luchar. Una necesidad en la palabra. Díganme, a partir de hoy, repita, a partir de hoy, a ver, más fuerza, a partir de hoy voy a llegar más en serio a estudiar y pasar y meditar en la palabra. Perdóname Señor Jesucristo porque es lo más seguro que estaba fallando ahí. Ya te lo perdonamos. Ya sabes, la cosa había pasado ayer y como ustedes no leen la palabra de Dios, a partir de hoy sí, ok. Porque a los perros no pide perdón porque se ha repetido, ¿no? Y no va a repetir las cosas que cometía. ¿Ok? Hermanos, es importante esto. Escúcheme, explíqueme todo, yo te lo voy a recalcar en esto, es importante eso. Cuando pierden el tiempo aquí en Estados Unidos, hermanos, vienen allá por rezar, tienen que hacer muchas cosas, y van a perder el tiempo, vienen el tiempo, se van a rezar. No, es que hay discriminación, que hay no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, 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 olvídate del puesto, olvídate del reloj, olvídate del rollo. Tenemos efectos en el mismo ligo. Aquí hay muchas oportunidades, pero es que no ha pasado, no ha conocido realmente la verdad. Es importante esto. Es más, es importante pasar la palabra, hermanos. En serio, yo quisiera que te voy a pedir, hermanos, mítense, hay gente que dice, yo quiero una liberación, hermanos, pero, ok, sí, ok, por eso yo busco a gente que se meta en esto, en gente, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere que la gente salga, Dios quiere que todos los cristianos hagan liberación y salga y en la casa no hay un pueblo, Dios quiere eso, Dios quiere eso, claro que lo quiere, y está buscando gente que lo haga. Lo quieren, pero no quieren pagar el precio, pero no quieren la gente tiene que pagar el precio, la gente quiere hacer la cosa fácil que el Señor le pide, que es pasar la palabra, buscar todo de la presencia de Él y todo cambia la ley. Es que es sencillo, el Señor no pone fácil, el Señor pone fácil, 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 fácil de todo, nada más la palabra, la palabra, estudia la palabra, dedica el tiempo a la palabra, y la cosa va a cambiar, la palabra antes, cambiar y poner en práctica, la palabra va a transformar, el lugar de corazón, y la palabra, eso también. Amén. ¿Seguro? hay gente que me dice, ahora que recibo, un día recibo, un día recibo, con gente buscando, como tengo los videos en internet, ayudo, ayúdame, ahí me escribió una, si lo puedo leer usted, se lo leería, y dice aquí, como levantarme, y dice, oh sí, le voy a hacer, se lo buscaron ustedes, de esta hermana, como así, también, lo puedo buscar, tú, 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 para que aquella, para que aquella, en la, es exactamente lo que vamos a hacer, ¿a qué? para que vean ustedes, porque, después no te llegan a buscar algo, pero, se van a ir más, se van a ir más, de ese algo, amén. Esa es la idea, ustedes se van a ir más, más, de ese algo, que no te acaban. Conta que el Señor, es que maneja todo esto, el Señor, le maneja todo, todo lo maneja el Señor, miren las hermanas, lo que viví esta mañana, ahí vi en Paraguay, está grabando el turno, para ser liberado, como el Estado, y el Ejo Padre, como el estudio, y así, está muy bien. Hermanos, que Dios quiere gustar, todo el mundo, claro, se nos ama, Dios, se nos ama, no se va a ser, no, amor eterno, mira, dice Quintana, miren, me amíntala, dice Elisa López, voy a decir, lo que es, Elisa López, ya viene Paraguay, dice, me amíntala, inflamadísima, tengo miedo, entonces yo le respondí, yo le escribí esta mañana, le reprende, porque es cristiana, entonces dice ya, ¿por qué no se puede levantar un hermano como autoridad en el lugar donde estoy? Ayer enterraron a una joven madre, por cáncer de mama, y ese hermano en la fe, ahora otro hermano, ahora, otro hermano de nuestra iglesia, está grave, con cáncer de próstata, ya los doctores, nada podrían hacer por él, mi estado de ansiedad, empeora con las amígdalas, y el hueso, por favor, oren, por nosotros, somos de la iglesia de Dios del Paraguay, me dicen, ¿qué posibilidades hay de que venga Paraguay? Yo dije, todas, dije, no sé yo, entonces lo que es la pregunta que creo es, ¿por qué no se puede levantar un hermano como autoridad en el lugar donde estoy? es la pregunta, ¿por qué no se levanta gente? Claro que Dios quiere levantar gente, claro que Dios quiere, porque es una obra completa, y claro, pero el momento que a veces buscamos es, si Dios quería decir, como dice, pero mi mamita, yo, yo voy a hacer esa persona, señor, yo no sé, pero dime tú, ¿qué voy a hacer? ¿me han parado? ¿me han parado a mi vida? ¿ahora? porque tú la vas a usar vegetaria, y la vas a apartar, ¿qué es eso? Dice Dios, ese es el libro que yo quiero que hago, ese es el libro que yo quiero que usar, a todo el mundo, pero no esperar que mi mamita, no me conviene, es tu raro eso, pero también, pongamos otra parte, esta hermana la doctrina, pero, palabra, la palabra hermanos, que está todo ahí, o de vos, la pregunta la alguien, vamos a luchar, a la fuerza, y a la fuerza, las cosas de Dios, las cosas espirituales, no funcionan, no funcionan, no funcionan, no funcionan, vamos a tocar un tema, lo que hablé fue introducción, ¿ok? pero es la base, la palabra de Dios, ¿sí? bien, lo que tengo aquí, yo es un tema, que en conferencia, duran, por algún, día, o tres días, un día, en conferencia, pero, entendemos, la conclusión, de que la verdad es, Dios, ahora cuando, regresa, acá, no, para ser más grande, pero, lo que quiero darles, es algo de, de que, cosas, es tratar, lo básico, las cosas fundamentales, que necesitamos para, para, para dar bien, inscrito de suya, y ahí empezamos, a tratar, vamos a hablar aquí, de que, que el problema en general, del problema, de toda la humanidad, es el pecado, ese es el pecado, ok, el pecado, el pecado, viene siendo, desobedecer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, o desobedecerla, da igual, el pecado, por importancia, el pecado, por el pecado, entonces, la humanidad, y nosotros mismos, si es casi posible, estamos sufriendo, por causa del pecado, pero cuando hay pecado, el pecado, es la causa, la desobedecerla, la palabra de Dios, es la causa, ya lo que es las enfermedades, la maldición incluso, las enfermedades, la escasez, todas esas cosas, los dolores, todo ese cuento, son ya frutos, son frutos, son consecuencias, por eso, cuando alguien me pregunta a mí, me dice, oye, que tengo, tengo asma, por ejemplo, asma, yo le pregunto, ah, que, cuando empezó eso, bueno, eso empezó hace, como cinco años, que estaba, haciendo, que es entonces, que está pasando, entonces, porque, nada llega, así por llegar, todo tiene su causa, todo tiene su, el porqué, el porqué, ok, entonces, el básico, es el pecado, ok, cuando, nosotros pecamos, cuando pecamos, no solamente, eh, se perjudica a usted, no solamente, se perjudica a usted, sino a lo que está en el alrededor, lo que perjudica, perjudica a lo que está en el alrededor, no solamente a lo que está en el alrededor, sino a la descendencia, que sigue, después de él, a sus hijos, nietos, mis nietos, tercera y cuarta generación, son un simple pecado, puede afectar todo, una simple fabricación, una simple mentira, un simple, eh, eh, veformografía, afecta, afecta, ok, entonces, el pecado es delicado, y lo que ejecuta ese pecado, son entes espirituales, que se llaman demonios, lo que ejecuta eso, eso, pero ellos están ahí, no porque hayan querido estar, de hecho, ellos querían estar, en el ser humano, pero el problema fue, la puerta que se abrió, el pecado, ¿entendemos? así que, ustedes no se enojen con el demonio, ni ofendan al demonio, ni a tanás, ofendan al pecado, ok, enfóquense, hay que enfocarse, en el pecado, odien el pecado, alejense del pecado, no lo contrario, entonces, el pecado, en el pecado, en el pecado, no lo contrario, bien, cuando nosotros, hay cuatro puertas, generales, generales, ya se aprende muchas, pero, básicamente, hay cuatro puertas, en donde, entran, los espíritus malignos, la primera puertas, es, las maldiciones, generacionales, generacionales, que son, maldiciones, generacionales, maldiciones, como incluso, como lo pica su nombre, maldiciones, maldiciones, algo malo, decir, palabras malas, palabras malas, maldiciones, algo malo, maldiciones, por ejemplo, en un borde, no sirve para nada, eso se llama, eso son, maldiciones, dicen palabras, que no te voy a decir, maldiciones, eres un torpe, te vas a fracasar, o nunca te vas a ir, te vas a ir, nunca prosperes, maldiciones, nunca vas a quedar embarazada, no sé qué, maldiciones, y en frente a los espíritus, maldiciones, a ejecutar eso enseguida, ok, bien, entonces, las maldiciones, generacionales, son los pecados, que la persona, los pecados, de los antepasados, cometieron un pecado, o alguien hace ese pecado, y le pasó a nosotros, quiere decir, y pretengan bien atención a esto ustedes, si están durmiendo, creo que no pierdo, quiere decir, que ya usted, usted, o yo, pudimos, haber ya nacido, con espíritus demoníacos, en nosotros, lo más seguro, que nosotros, ya hemos nacido, con demonios, dentro, de nosotros, no culpa nuestra, nosotros, en el vientre, que ya hemos, un mundo, en el vientre, que ya tenemos demonios, no es pecado, bebemos pecado, ya hemos nacido, dentro del vientre, por culpa de mis padres, o abuelos, o abuelos, que le marcan a usted, la vida, su vida, si eso nos arregla, si nos arregla, por eso, cuando la persona, ya es niño, que tiene un niño, y se mantiene el pecado, el niño, por ejemplo, eso, eso, la mayoría de los niños, de la comunidad, es un ente demoniaco, eso, son síntomas, de que hay, espíritus malignos, no que vinieron, no que vinieron, de parte del niño, sino de los padres, pero la cosa es delicada, tendencias, de que si usted, tendencias, al alcohol, a moveriar, a fabricar, a matar, a droga, a lo que sea, tendencias, y si usted pone a analizar, sus padres, como eran, sus padres, como eran, como eran sus antepasados, algunos de ellos, y que estirían, y va a la madre, la ama, tiene la gran seguridad, de que va a encontrar, gran porcentaje, va a encontrar, el patrón, en, alguno de ellos, o usted con diabetes, usted no se ha hecho con diabetes, si su madre, padres, por allá, son diabéticos, sigue eso, ellos se llaman, maldiciones, pero, recuerden, son demonios, que pasaron a usted, es delicado, es delicado eso, muy delicado, entonces, entonces, la persona se pregunta, ¿por qué yo hablo así?, ¿por qué yo hablo así?, ¿yo creo también?, ¿por qué yo creo también?, ¿por qué mi tendencia es así?, son maldiciones, que usted, obtuvo, por parte, de, sus padres, abuelos, fueron por allá, una simple idea, una simple idea, de uno de ellos, a que usted nace, donde un grupo, a una limpia, que hay en México, muchas limpias, los pueblos, usan mucho, el médico, usa mucho, el curatero, el que sobra, el, ¿cómo le llaman eso?, es el, digamos, el médico, del pueblo, y la mayoría de ellos, trabajan, con cosas, no, sanas, no buenas, una simple idea, de sus padres, ahí, le daban demonios, a ellos, y a usted, ya nació, con ese, escrito maldiciones, que a usted, la va tormentando, eso es delicado, muy delicado, se llaman maldiciones, generacionales, maldiciones, generacionales, le voy a decir, una verdad, que la gente, está confundida, en esto, porque usted, usted dirá, no, pero aquí ya, Cristo, yo, no, 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 ya, gloria a Jesucristo, cuando usted entrega a Jesucristo, usted le entrega a Jesucristo, le pide, perdón, de sus pecados, todo el paquete, la bendición, la bendición, lo que le presenta, lo que Jesús hizo, en la cruz del Calvario, a usted, completica la recibida, la recibida, incluido maldiciones generacionales, en la mitad de usted, pero la verdad es, es que los demonios, no se van de ahí, la persona, los espíritus malignos, no se van, me repito, escuchen todos ustedes, los espíritus malignos, no se van de la persona, se quedan ahí, se quedan, ilegalmente, se quedan, pero se quedan, y ahí le agarran, son la gente, yo no tengo los demonios, porque ya Cristo, me llevó a la maldición, y le dije, ay, sí, caballó, pero los demonios, no están ahí, y ya te los hechó, ya te los hechó, los hechó, si no los hechado, olvide el cuento, están ahí, y por eso, la persona sigue pegando, sigue complicando, sigue en la bendición, sigue en tendencia de drogadicción, sigue en tendencia de no sé qué, y, aunque la persona no lo haga, todas sienten sus pensamientos de eso, deseos de eso, la lucha, la lucha que hay, pero son entes, que el espíritu a él, que están dentro de la persona, no están afuera, no están afuera, tan dentro de la persona, no están afuera, esta mujer, que está en campaña en Colombia, y cuando estoy en campaña, yo normalmente, me dedico únicamente a las personas, que están en la campaña, porque, de manera, estoy dedicado a la gente, a la gente que está en bloquilla, aquí estoy, no atendiendo a toda la persona, ninguna persona afuera, nomás a ustedes, y, pero las versionaderos dicen, todas van a activos, por isla vando a la ventana, a la rueda, y vando a la ventana, y, en Canadá, entonces, nos da a sorprender lo que va a la viraga, y, como lo explico, ellos hablan otra vez a las personas en la iglesia está el sufrimiento cuando el demonio ganadero ¿ok? y hablan igual que usted o yo entonces mire esta buena persona mujer que estaba sufriendo algunos años le gusta el pico el que está hablando ahí es el escritualismo ¿ok? usted es el espíritu metió un cuerpo por legalidad de parte de Dios usted es el único que tiene derecho a vivir en su cuerpo es usted el espíritu de usted ¿ok? lógicamente está en el Espíritu Santo de Dios que es usted es usted de Cristo el único diferencia con los demonios los demonios no tienen derecho legal está en usted en su cuerpo pero está en su cuerpo si no lo saben no es la persona está hablando no es la mujer hablando es el de uno hablando cada vez de ella ¿ok? es difícil como entender ¿no? pero se perdió la casa de la casa de ella como ella dijo yo fui invitado no por ella por su generación por parte de papá ¿cómo va? toda la familia toda toda la familia va a ser un hombre la familia no por su generación la familia ¿qué tiene? él vive su papá él vive su abuelo él vive su bisabuelos él vive su canvuelos él vive su canvuelos ella fue el que se tornó y decidió que conmigo al lado. ¿Puedo decir que no puedes entrar en el tronco bajo como lo está? Sí. ¿Quieres que tú lo caminaste haciendo en el documento? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuántos años de edad? ¿Qué pasó? Quiero que no lo veamos. No lo veamos. No lo veamos. Yo supuestamente lo limpió su estómago. Pero no llegué. No llegué a ser una mía y no queré. Apapá, ¿no? Vamos a hacer un plazo más interesante. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.